El Consejo Distrital de Barranca Bermeja aprobó en las últimas horas el proyecto de acuerdo 009 que declara de utilidad pública predios cercanos al muelle para la construcción de lo que se denomina Distrito Malecón. Un momento histórico que quedará para nuestra ciudad Barranca Bermeja. El Honorable Consejo Distrital con 12 votos a favor ha votado, ha aprobado nuestra apuesta de ciudad declarando de utilidad pública y generando todo ese interés para nosotros poder adquirir los predios donde vamos a construir el mercado gastronómico y nuestro centro de emprendimiento BID de cara al río en nuestro Distrito Malecón. Con 12 votos a favor en la plenaria del Consejo se aprobó la iniciativa que da viabilidad a la obra bandera de la actual administración. Que costa de 10.000 metros cuadrados que quedará ubicado en la plazoleta del muelle, que costará de una gran plazoleta gastronómica, que costará de 50 locales para atender a cada uno de los visitantes y a cada uno de los familiares de ustedes. Los invitamos barranqueños a que nos unamos y hagamos un gran equipo en beneficio de nuestra ciudad porque este proyecto solamente traerá reactivación económica y progreso para nuestra ciudad. Serán varias las bases de un proceso que renovará el sector del río tal y como lo han hecho, según ha dicho la administración digital, ciudades como Barranquilla y Montería. El mercado gastronómico de allá va a ser de tres pisos, entonces vamos a tener vista al río, una plazoleta, entonces debe ser algo maravilloso. Debemos capacitarnos y mejorar nuestra visión que tenemos. El proyecto aprobado pasó ahora a sanción final para convertirse en acuerdo.